Y algunos partidos políticos dicen que nada más tengo una alianza, por ejemplo, si vamos desde el PRN, quiero olvidarnos que vayamos en todos los municipios o en todos los municipios. Si vamos por ejemplo en Manot, tenemos que ir en el PRN, pero también permite que si vamos a usar cada PRN, en Manot podemos decir PRN, no se vio el gana, vamos a luchar por la cabeza del PRN y estamos sufriendo una cosa. Vamos a llamar a nuestros precandidatos para que se sumen al proyecto de colección, como hicieron los compañeros de Santana, los compañeros de Santana han designado a favor, el compañero de Mendoza, y bueno, ahorita vamos a pasar mucho en esta colección. El plazo legal es que es el 10-10 de junio, estamos en estos momentos ya construyendo la política. Hay voluntarios por parte del PRN, hay voluntarios por parte nuestra, y por ejemplo, hemos firmado ya una carta de intención en Santana, en Tlaxcala, en Tlaxcala, en Tlaxcala. En el caso de las encuestas, ¿quién las va a pagar para elegir a los candidatos? Quiero saber los gastos, que bueno. Hay encuestas que partidos hacen, pero en realidad tienen todo el derecho de hacer una encuesta. ¿Cuál va a ser varias? Finalmente, por ejemplo, podemos comprar la candidatura, pero dicen que se paga manda. Bueno, por ejemplo, no, 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 no. O sea, por ejemplo, voy a dar una buena colección aquí en Tlaxcala, y con su precaridad, de hecho, hace una encuesta. Se ponen de acuerdo a su precaridad, para la gente que le interesa en lo elegimos. o sea es un acuerdo de caballeros